...que sobrepasa la fecha 2, 6.000... ...integración y desarrollo de Pisoamérica en la... ...desde la región creamos el proyecto de integración y desarrollo de la región. Desde el eje social impulsamos acciones en los... ...con la integración del sistema Pisoamericano de Salud... ...materna, aniversaria, infantil... ...de más modelo innovador de financiamiento... ...sobre la conservación y uso sostenible de origen natural. Construimos la red gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. ...en el cambio climático, reforzaremos las herramientas de familias... ...en Costa Rica, El Salvador, Guatemala... ...vía para el comercio regional mediante la región... ...como el transporte marítimo de corta distancia... ...para mejorar los servicios de infraestructura... ...usando inversiones que son prioritarias para reducir... ...adicionalmente a través de la GED... ...para promover proyectos con impacto social. ...como socio estratégico del INSE para la 15ª funda de TUCS en Guatemala...